El rector, en forma conjunta con los decanos, son los que decidieron elevar las actuaciones a nivel nacional para que se evalúe si corresponde o no la normativa vigente en nuestra universidad. No somos nosotros los que estamos tomando otros carriles. De todas maneras, ya en asamblea se decidió por unanimidad la presentación, la intimación que nos hiciera el doctor Furque, quien es nuestro asesor letrado a partir de ayer, y donde se lo intima al rector el pago inmediato de la retención indebida de nuestros saberes por entender que era un derecho adquirido que ya venimos cobrando esta suma desde el año 94 a la fecha y que sin motivo alguno decidió en forma unilateral suspender los mismos. Al haber transcurrido ya más de 7 meses, 8 meses, en que no tenemos respuesta favorable, ya hemos decidido iniciar acciones legales que según nuestro asesor letrado correspondería en este caso asesor acciones civiles por el reintegro de la suma que nos adeudan, malos daños y perjuicios y acciones legales contra el rector de la Universidad Nacional de Catamarca.